El marqués, el social fascista, él la felicita porque ha ejercido de manera muy valiosa esta mujer ejecutaba una matanza jamás visto en la historia de la república y este miserable social fascista, degradado, la felicita a mí no me van a venir como algunos aprendices a decirme que porque el hombre escribe bien no podemos cuestionarlo estos taparrados del crimen no pasarán y este sujeto debe ser condenado con tal fuerza y peor que lo que se le condena a Dina Burbarte y Alberto Tala porque este se reclama demócrata la cárcel les espera y el mundo los está mirando con desprecio por delincuentes salvo el marqués, el llamado inmortal, el social fascista el energúmeno, premio nobel, Mario Vargas Llosa quien ha felicitado a Dina Burbarte por este crimen vamos a ir de frente al documento que tenemos en mano el documento no está fechado pero objetivamente ha sido entregado hace algunos días posterior a las matanzas el documento no toma el nombre de Dina Burbarte, dice estimada señora presidenta y está hecho para que después que este sujeto vaya al otro mundo probablemente pretendan decir que no estuvo dirigida a ella no está ni fechado ni en París ni en Madrid ni dice el nombre de la que él llama presidente y voy a leer exactamente lo que escribe pero si está su firma aunque cuando digan que fue escaneada lo han publicado todos los medios del mundo hispanoparlante y aquí en el Perú todos los medios estimada señora presidenta mucho le agradezco la felicitación que ha tenido la amabilidad de enviarme con motivo de mi incorporación a la Academia Francesa y le agradezco también los términos tan cordiales de su amable carta tengo el gusto de informarle que en dos columnas recientes de las que escribo regularmente en el diario español El País y que en el Perú se publican en el diario El Comercio he respaldado su incorporación a la presidencia que en términos estrictos se ha hecho respetando las leyes usted viene ejerciendo su cargo de manera muy valiosa y con apoyo de un número importante de peruanos permítame felicitarla también por eso como usted dice en su carta la vinculación con las letras de Francia ha sido una característica desde mi más remota juventud lo que tiene un puente sólido en estos momentos con nuestro país que vive una agitación extraordinaria creo que a pesar de esa agitación como lo mencioné usted ha proseguido con el desempeño de esa alta magistratura de manera justa en aplicación de normas peruanas no dudo que los demócratas apoyen su conducta y lo que a toda luz se representa le deseo que sus proyectos políticos tengan la colaboración esperada y en este momento difícil se supere de acuerdo a la constitución en el Estado de Derecho reciba usted un cordial saludo Mario Vargas Llosa he leído en extensa y vamos al análisis que dice que en sus escritos y artículos del país y del comercio respalda su incorporación como presidenta porque se ha hecho de acuerdo a la ley y aquí viene lo terrible usted viene ejerciendo su cargo de manera muy valiosa con un importante apoyo de peruanos permítame felicitarle por eso vamos a hacer un alto acá cuando fue enviada la carta según el texto después que él fue incorporada a la academia de Francia es decir hace apenas unos días él la felicita porque ha ejercido de manera muy valiosa esta mujer ejecutaba una matanza jamás visto en la historia de la república y este miserable social fascista degradado la felicita a mí no me van a venir como algunos aprendices a decirme que porque el hombre escribe bien no podemos cuestionarlo estos taparrados del crimen no pasarán y este sujeto debe ser condenado con tal fuerza y peor que lo que se le condena a Dina Burbarte y Alberto Tala porque este se reclama demócrata seguidamente dice creo que a pesar de esa agitación como le mencioné usted ha procedido en el desempeño de la alta magistratura de manera justa en aplicación de las normas peruanas no dudo que los demócratas apoyan su conducta como ha procedido dice de manera justa y que los demócratas la apoyan oiga usted ha ordenado una matanza oiga usted y hay más de 72 muertos este hombre está trastornado ha perdido la razón no es un sirviente del fascismo es un sirviente de la mafia es un sirviente de lo más negro y corrupto de nuestra patria y merece el desprecio amigos de amigas esto debe ser difundido este hombre merece la condena con vallijo decimos que un hombre culto es un hombre honrado porque ama la humanidad porque ama la condición humana y porque está al servicio del prójimo este hombre puede escribir y ser arquitecto de la palabra pero como hombre honrado es un pobre diablo y lo condenamos y sabemos que la historia nos dará la razón todos estos mequetrefes que han pretendido pretenden defender a esta escoria serán realmente mirados con desprecio tan igual como su admirado lo condenalo como su admirado y lo condenalo